de vuelta con más por aquel muertos de hambre esta vez no vamos a hablar de hamburguesas pero hay que aprovechar que estamos acá porque claro que sí y con el chef roberto chef aquí se come delicioso gracias es una realidad entonces a mí me encantaría que la gente viera de repente algún plato que te puedas tirar utilizando todas las bondades de la tierra chilicana ahora que dices bondades de la tierra chilcana tenemos un plato que hace nombre a boquete se llama el jardín boqueteño y pues representa un poco lo que es boquete no con productos naturales 100% de aquí de boquete y es una combinación de sabores de productos de es súper fresca esta ensalada es una ensalada que la sacamos ahora para esta temporada es una ensalada nueva es una presentación muy bonita la verdad cool y qué más tiene fuera después bueno vamos a pasar a hacer un aguachile de campache aquí bueno ya ya le estoy metiendo un poquito de función llevo una base de aguacate con un toque medio picante cítrico el aguachile pues es básicamente esto tenemos el campache que es de puertor muelles de la de aquí lo están produciendo aquí una compañía forever oceans un producto impresionante no tiene una versatilidad sabor y todo lo presentamos completamente crudo porque es una combinación de sabores también usamos también ají de aquí de la de la región y le ponemos una como una especie de exnipeco o encurtido en la parte de arriba para hacer contraste de sabores ahí eso suena sexy sí que vamos a ver cómo se hace todo eso y haga probar que era esto es yogur griego queso de cabra arándanos y ya es el aderezo que lleva está esta ensalada no súper cremoso entonces y a la mente hacer los ingredientes que tiene la ensalada hoy en aquí full lo más emblemático lechugas hidropónicas florecitas de dioselina que salga dioselina arándanos secos peras y manzanas en las fresas aquí tenemos algo de semillas de girasol y tomates cherries ok como arma la lo que hacemos es básicamente hacemos como un espejo de esta aderezo de tu lienzo correcto pero es como el michelángelo algo así aquí te inspiras después ponemos un poquito de las lechugas hidropónicas de boquete ponemos un poquito de las peras estas peras las estas peras tan caramelizadas en el horno un poquito de sal azúcar y las las metemos a caramelizar correcto vamos poniendo un par de fresitas lo hacemos como en dos bloques para que para que tenga todos los sabores después ponemos un poquito más de lechugas para que tenga más volumen y siempre dejando un poquito el espacio para qué el aderezo resalte no claro ponemos un poquito más de los mismos ingredientes no tiene un orden como tal no claro pero sí que se vean todo lo que es boquete pues florecitas no me gusta ponerse la entera me gusta mejor que vayan diferentes tipos de pétalos aquí hay flores del pensamiento un poquito de todos y al final pues para que le dé un poquito de brillo un toquecito de aceite básicamente esto es la ensalada jardín boqueteño es el jardín de boquete y entonces roberto quiero que menos poquito acerca del campachi porque es un producto que como he comentado en los últimos años ha agarrado bastante fuerza en los últimos años no digamos que el último par de meses de repente aquí en panamá está poniendo muchísimo de moda te digo es un producto súper versátil se está produciendo en tierras chiricanas en costas chiricanas en puerto armuelles llega súper fresco aquí lo recibimos lo procesamos y hacemos como una especie de carpaccio para presentarlo en el plato no lo hacemos totalmente crudo esto tiene un nivel grado sucio y aquí que fue lo como lo como lo preparan para llegar a esta etapa ok aquí nosotros lo fileteamos lo limpiamos lo fileteamos y lo ponemos en hacemos un rulo y como lo enrollamos como si fue una especie de un poco de salchicha como un embudo embutido lo rayamos en la máquina y tenemos estas estos medalloncitos de campache es más que nada estético no lo puedes hacer también directo el carpaccio no ok aquí lo que preparamos es como una salsa verde que viene siendo el aguachiles con limón tiene salsa verde picante mexicana con tomatillo jalapeño cilantro un toque de aguacate aceite de oliva para que brille un poquito y es básicamente esto no lo vamos a presentar hacemos un espejo también de la misma salsa ponemos mire la pinta de pecar el campache y aquí si tiene que ser un poquito rápido ok ponemos un poquito más para que resalte él después tenemos un encurtido desde cebolla morada con pepino esto también le da la aporta sabor esto le da como un flow tipo panameño como el sábado exacto tú lo pruebas y tiene como ese toquecito como si fuera un tipo sábado el aguachile lleva pepino si pepino y cebolla después ponemos un poquito de micro greens pues que esto también lo que la puerta posee es más que nada color no esto para decorar un poquito aquí arriba tenemos unos ajís también creo yo aquí mismo de boquete no pican pero a la gente les gusta mucho tiene tiene muchísimo sabor aporta 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 todo aporta aquí y si quieres también nunca le va mal un toquecito de esto lo servimos con no puede faltar no en el totopo o el nacho para podértelo comer si esto la idea de este también es que agarres un poco de todo no agarras un poco de todo te lo pones en el totopo vamos a probarlo no te creas de los buenos momentos alca celtzer alivia rápido acidez agruras indigestión y dolor de cabeza es bayern bueno este plato se increíble me encanta que es bastante colorido correcto por cual empiezo yo digo que por la ensaladita para que pruebes algo fresco algo refrescante la idea es ahora sí que mezclar todos los sabores ok 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 vamos a exacto exacto un poquito de esto y bueno esto básicamente representa boquete no colores frutas vegetales frescos lechugas wow una combinación interesante wow me encanta todo el aderezo esta fuerte planeta man y estas peritas están increíbles peras horneadas toque caramelizado no super 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 bien bueno y por acá tenemos acá bueno esto ya es un plato más fusión nuestro amigo el campachi ajá correcto tiene productos locales también pero ahí le pusimos ya un toque más mexicano en este sentido no aquí la idea es con el totopo hacerte como una especie de tostadita y lo mismo agarrar el el encurtido que viene siendo como como si fuera un sauce no con el pescadito crudo y la salsita que está debajo no ok aquí estamos ahora sí 100% crudo este plato no es muy rico proteína ahora sigue 100% chiricana no de las costas diferente el plato no increíble hey chef gracias por abrirnos la puerta de tu casa vamos a la orden siempre bienvenido y de cañón por supuesto que regresamos claro que sí los esperamos ya regresamos con más por acá en muertos de hambre cómete tus habichuelas dos Alka Xtreme después dile adiós a la goma y hola a la vida con Alka Xtreme si es Bayer es bueno de la vida con Alka Xtreme si es Bayer es bueno de la vida con Alka Xtreme y y y y